Hola, enfrente tenemos la Academia Nacional de Música de Francia, conocida popularmente como la ópera. Hay una estación de metro que se llama ópera, pero esta se llama ópera por el edificio que está allá. Son las 7 de la noche, las 7 de la tarde, en París. Y están ahí, así se ve, del lado de frente de la ópera en París. Un día que comienza el fin de semana, viernes por la noche. Gente yendo del trabajo a su casa y preparándose para empezar a disfrutar del fin de semana en la ciudad capital francesa. ¡Gracias! ¡Gracias!